Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, 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 hay que morir para nacer. Por las lindas de los años, las duquelas del ascenso, con todo lo que yo tenía lo fui perdiendo, lo fui perdiendo, fui subiendo a lo profundo, remontando mi esencia, patiguitas que pasaban puestos por ellas, puestos por ellas, puestos por ellas. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, donde mi alma vivía. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, ay, hay que morir para nacer. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, donde mi alma vivía. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, ay, hay que morir para nacer. Si no tengo amor dime de qué me vale. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, donde mi alma vivía. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, ay, hay que morir para nacer. Si no tengo amor dime de qué me vale, si no tengo amor dime de qué me vale, ay, ay, hay que morir para nacer. Gracias por ver el video